Vuelve a ver Ruta Setup, episodio número 3 Una sección en la cual vosotros me mandáis vuestra setup y yo la comparto aquí en el canal Una sección que sé que os gusta mucho, que me preguntáis si va a volver y no la traigo tan de seguido al canal Porque no me lo estáis mandando bien El correo electrónico, elrincondelvaro.com ¿Cómo hay que mandarlo? Hace un tiempo hice un vídeo que os dejaré por aquí arriba la tarjetita De cómo hay que mandar esas imágenes, de cómo hay que hacer esas fotos No tiene ningún secreto que haya una buena iluminación Hacer varias fotos de cómo tenemos la setup montada Una imagen general, otra que apunte a los periféricos Varias que apunten a los periféricos, teclado, ratón, varias Otra al monitor, varias del PC también Una en la cual se vea el PC completo, otra que se vea el PC por ejemplo desde dentro apuntando a la gráfica Procesador, todo este tipo de cosas Y que eso, que tenga una buena iluminación Que esté medianamente ordenado Así que si queréis aparecer, tiene que ser de esta manera Y sin más empezamos con Ruta Setup Episodio número 3 Comencemos esta Ruta Setup con la del amigo Guillermo Gemi Él nos dice Me llamo Guillermo Gemi, soy de Montevideo, Uruguay Estudio arquitectura y hace la PC que me armé hace un par de años para diseño, edición y juegos Aún hoy sigue siendo bastante bestia También blogueo en Youtube de vez en cuando Por eso tengo mi pared con polímero antirruido y un trípode con una cámara Él me dice que me gusta Setup ya que me parece algo especial Ven un Socket 2011 original con placa X79 Y tampoco se ve mucho la doble GPU como la mía Así que creo que este Setup es bastante único Me dice la mesa, como te habrás dado cuenta Es una mesa de dibujo de arquitectura super espaciosa Él como periférico tiene un teclado mecánico Corsair K95 Un ratón Corsair M45 Y la alfombilla es la Razer Goliathus, la versión grande Como monitor tiene un pedazo de monitor El Asus XG270HU Un monitor de 1440p Con un tiempo de respuesta de 1ms 144Hz Y además tiene también FreeSIM Vamos ahora por el PC Y si hablamos de especificaciones Tenemos un procesador Intel Core i7 Extreme Edition 3960X Un procesador que veremos muy poco probablemente por este Ruta Setup Procesador del Socket LGA 2011 Con 6 núcleos y 12 hilos En cuanto a disipador Un Antec H620 Placa base Asus P9 X79 LE Evidentemente del chipset X79 Memoria RAM 5 DIMMs de 8 GB cada uno De la marca crucial a 1600MHz Almacenamiento Un disco duro de 1TB Y un SSD de Samsung en 840 EVO de 240 GB Tarjeta de vídeo Una versión dual de AMD La MSI R9 295 Como fuente de poder Una muy buena fuente de alimentación De la marca Seasonic Una marca que me gusta muchísimo Modelo Platinum de 1050W En cuanto al gabinete Él cuenta con el Corsair Carbide 300R Window Ahora es el turno del amigo Yasser Shafiq Él me dice Buenas Varo Me llamo Yasser Y en el setup tengo lo siguiente Un monitor BenQ Zowie 2411 De 24 pulgadas 144 Hz Un monitor que yo conozco de primera mano Un monitor con panel TN Tiempo de respuesta 1 milisegundo Y que recomiendo mucho para eSports Sobre todo tipo shooter Teclado Él tiene el New Skill Hansi El ratón es el Mionic Castor Shark Grey Una alfombrilla New Skill Atami Control Los auriculares Uno que me decís Que salen bastante buenos Los que lo tenéis Y que se escuchan realmente bien A pesar de ser unos auriculares gamer Que son los Kingston HyperX Cloud 2 Cuenta también con una PS4 Con dos mandos Y una New Nintendo 3DS XL Que todavía sigue recibiendo juegos Los de esta consola es increíble En cuanto al bicho El PC tiene un grandísimo equipo Procesador 1 i5 7600K de Intel Vale Pero como tarjeta gráfica Tiene una envidiable Que es la GTX 1080 de Gigabyte Modelo G1 Gaming Pedazo de tarjeta gráfica Con la que puede jugar incluso a 4K Que yo tal vez le daría de comer Un monitor de 144Hz Pero de 1440p Es decir Con esa resolución Y en 27 pulgadas Es lo que me pide el cuerpo Darle de comer a esta tarjeta gráfica Sé ya ser que es más caro Lo sé Que casi duplica el precio De lo que cuesta nuestro monitor Pero no sé Eso es lo que me pide el cuerpo Darle eso a esa tarjeta gráfica En cuanto a placa base Tiene una también de Gigabyte Modelo GAZ 270 Gaming A3 Dos módulos de memoria RAM Cada uno de 8 GB A 3000 MHz De Corsair Modelo Ben Gun Disipador Tazens Mars Gaming Un disco duro Un disco duro Si que hay Barracuda De 1TB SATA 3 Un SSD Kingston De 120 GB Fuente de alimentación Una Nox Urano De 750W Y la caja Una ZXT S340 Que a mí es una de las cajas Que más me gustan Yo tal vez me compraría El modelo Elite Pero esta es muy Muy bonita Turno ahora del amigo Fosgrego Que además me manda un mensaje En el cual me dice Que no tenía mucha idea Sobre PC Que es el primero que monta Que tuvo que buscar Mucha información Y así me encontró En YouTube Que está muy contento De haberse comprado Un sobremesa Que tenía dudas Entre portátil y sobremesa Y que no se arrepiente Ya que lo puede complementar Muy bien Con la Nintendo Switch Y con la Nvidia Shield Y que además Con este PC que tiene Que vamos a ver ahora Puede jugar a 1080p En calidad de alta y ultra A 60 FPS Que es justo lo que quería Monitor Él tiene uno de Asus De 23 pulgadas No me especifica el modelo Pero creo que es 60 Hz IPS Corregidme si me equivoco Pero creo que es así Auriculares Triton Q&A Mando Xbox One Mando que me gusta mucho Teclado Uno mecánico De la marca Ozon El Street Battle Con switches Cherry MX Red El ratón es el Ozon Neon M10 Alfombrilla Ozon S Y en cuanto al ordenador Tiene el procesador AMD Ryzen 5 1600 Para mi el procesador estrella Cálida a precio Del año 2017 Disipador URite Spire Placa base MSI B350 Pro Carbon Tiene dos módulos De 8 GB Cada uno De la marca G Skill Tarjeta gráfica La 1060 De 6 GB De MSI La Gaming X Una muy buena Tarjeta gráfica Para 1080p Como decía Él puede jugar Prácticamente a todo Calidad de alta Ultra 60 FPS Sin ningún tipo De problema Fuente alimentación La Epga 650 De 650 De 650W Evidentemente Con certificación 80 Plus Gold Y modular Un pedazo De fuente De alimentación Y te felicito La verdad Porque has elegido Muy muy bien En cuanto al almacenamiento Dos discos duros Uno de 1 TB Y otro de 500 GB Tampoco me especifica cuál En cuanto a la caja Cuenta con la Fantes Eclipse P400S Vamos con la última setup Del día de hoy Que nos la envía Julio Verdín Carrillo Desde Puerto Vallarta México Nos envía saludos Para todos Un saludo También para ti Julio nos dice Que también se hace llamar A Duca En este mundillo De internet Dice que me sigue Desde hace poco Pero que le gusta mucho El canal Pues muchas gracias Julio Vamos allá Con tus periféricos Que son la mayoría De Corsair Tienen teclado El K65 Rapid Fire Un teclado mecánico Muy bueno El ratón El M65 Y unos auriculares Corsair Wireless Void Pro Unos auriculares También bastante Bastante buenos Micrófono El Blue Yeti Versión Midnight Un micrófono Que recomiendo un montón Para todos aquellos Que tengáis un canal De Youtube Si hay podcaster O que simplemente Necesitéis un micrófono De muy buena calidad Casi profesional Diría yo Y como mando Usar de la Xbox 360 Vamos allá Con el monitor LG 34C79G Un monitor De 34 pulgadas Ultra panorámico También me comenta Que tienes una televisión De 49 pulgadas Curva 4K Pero no me especifica Ni marca Ni modelo La webcam La Logitech C920 Una webcam Muy usada Aquí en Youtube Yo la tengo Y da bastante buena calidad Vamos allá Con el PC Que tienes un grandísimo Equipo Hay que decirlo Procesador Uno de Intel El i7 7700K Una tarjeta gráfica 1070 de Asus Una gráfica Con la que puedes jugar 1080p Y 1440p También Muy 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 bien Dos módulos De 8GB Trident Z RGB No me especifica Frecuencia Un pequeño Tioncito de oreja Que aquí te pego Me dices que es RGB Pero no me dices La frecuencia Así estábamos las cosas Le damos más importancia A la lucecita Que a la frecuencia Pero bueno Vamos con la placa base Asus B250F Almacenamiento Disco duro De 1TB 1M2 De 250GB Y un SSD normal De 120GB También tiene La Kraken X52 Una caja NZXT-S340 Elite Que a mi me encanta Me parece preciosa Esta caja A diferencia de la normal Pues tiene que Todo el cristal completo Es un cristal templado Y cubre totalmente El lateral de la caja Me parece preciosa Además me dice Que usa cables mods Azul y negro Que tiene una fuente De poder Seasonic De muy buena calidad De 550W Con certificación Gold Pues la verdad Te felicito Julio Tienes un grandísimo Grandísimo equipo Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo A mi ya sabéis Que esta sección Me encanta Me divierte mucho Meterme dentro De vuestra sala Del vicio Así que si a vosotros También os ha gustado Podéis dejarme un like Suscribíos Si todavía no lo estáis Para más Y como siempre Nos vemos muy prontito En nada En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!